Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices Venera por dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad